Pues lamentable, muy pero muy lamentable, amigas, amigos, pues déjenme decirles que hay, hay una persona, un masculino ejecutado a balazos. Estoy constituido aquí en lo que es la calle Zaragoza, el cuerpo de este infortunado, pues yace, yace entre lo que es la manzana comprendida entre la calle Manuel Doblado y calle Carranza. Vecinos reportaron a la Dirección de Seguridad Pública Municipal que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego. Al arribar los elementos policíacos, la policía municipal de Pénjamo, como siempre los primeros, los primeros respondientes a este tipo de incidentes, pues se encontraron con que efectivamente hay, hay una persona, un masculino, pues cuyo cuerpo yace a un costado de la banqueta en el arroyo de la calle. Y pues ya en estos momentos, policías municipales, reitero, los primeros respondientes, también ya se encuentra por aquí lo que es el ejército mexicano. Y acaban de recién llegar los elementos de la policía ministerial, así como los agentes de investigación criminal. La zona, pues ustedes lo pueden apreciar, está totalmente acordonada. Pues, amigas, amigos, la circulación vehicular, como es lógico, está, está suspendida. No hay circulación vehicular en estos momentos por todo lo que es la calle Zaragoza, en su tramo de Manuel Doblado y hasta Aldama. Está suspendida la circulación vehicular. De momento se ignora la identidad de este infortunado, que vuelvo a repetirlo, su cuerpo, su cuerpo yace, yace tirado, tirado a media calle, a un costado de la banqueta. Y, pues, caray, qué lamentable, qué lamentable que, pues, esté dando esta situación. Hoy, que es un día, pues, especial, es Jueves Santo. Y, pues, sin embargo, sin embargo, pues, se suscita este incidente. Por ahí, los elementos de la agencia de investigación criminal, pues, tratando de ubicar indicios. Auxiliado ahí el elemento, ahí lo observamos. Voy a hacer un acercamiento. Miren, ahí el elemento de la agencia de investigación criminal, auxiliado por un elemento de la polipreventiva, pues, tratando, miren, ahí está, tratando de localizar indicios. Indicios, voy a acercar un poco más. Ahí está. Los elementos del ejército, pues, recabando datos, de parte de los primeros respondientes, vuelvo a reiterarlo, los elementos de la policía municipal. Si observan ustedes, se aprecia una motocicleta en color blanco. Por ahí, por ahí, yace el cuerpo del infortunado. Hay, por ahí, pues, más motocicletas y las estructuras de unos puestos que, pues, me impiden, me impiden, pues, la vista, la vista plena del cuerpo sin vida de esta persona. De momento, pues, no se ha identificado y, desde luego, pues, tampoco, tampoco están identificados quién o quiénes lo privaron de la vida. Los vecinos se refieren, única y exclusivamente, haber escuchado balazos, pero, pues, desde ahí ya no vieron nada. Le agradezco a nuestro amable auditorio que, gracias a sus llamadas telefónicas, a sus mensajitos, pues, nos hacen saber de este tipo de incidencias. Pues, un panorama triste, amigas, amigos, la calle, pues, completamente desierta de civiles, a excepción, vuelvo a reiterarlo, de las autoridades. Elementos de la policía municipal, elementos del ejército y elementos de la agencia de investigación criminal. Ellos están ahorita constituidos ahí en el cruce, en el cruce de lo que es la calle Zaragoza con Emilio Carranza. Chéquenle ahí, el agente de investigación criminal, pues, buscando, tratando de localizar mayores indicios. Y, desde luego, que todos estos trabajos que están realizando estas personas, pues, serán, serán complementados en cuanto a Riven, los peritos del CEMEFO. Los elementos del ejército, pues, también, también, recabando datos. Posiblemente están buscando... Caray, se soltó el airecito feo, eh. Bien, chequen, inclusive, la cinta, la cinta cómo se mueve, el aire se soltó feo. Sí, están a la búsqueda de posibles casquillos u ojivas que pudieran haber quedado regados en el piso. Pues, qué lamentable, amigas y amigos, vuelvo a reiterarlo. Sea como sea, pues, se trata de personas, se trata de seres humanos. Y, en cualquier caso, pues, es lamentable la pérdida de la vida de una persona. Pues, así las cosas, amigas, amigos. Hoy, hoy, que es jueves, eh, primero de abril del 2021, aquí en la ciudad de Pénjamo. Para quienes me están, eh, requiriendo, que me están preguntando, vuelvo a reiterarlo, hay un masculino ejecutado a balazos, eh, aquí sobre lo que es la calle Zaragoza, esquina con la calle Emilio Carranza. La zona comercial, la zona de los puestos semifijos, aquí en la ciudad de Pénjamo. Gracias.